Roberto González es un estudiante del Colegio Científico de Pérez Celedón. Él le representará al país en la Olimpíada Centroamericana de Química que se va a desarrollar en Panamá el próximo mes. Estoy demasiado contento, la verdad, no sé, y el esfuerzo valió la pena. Al final, desde diciembre del año pasado, uno va a hacer exámenes, bueno, no exámenes, va a clases y hice exámenes hace como 15 días más o menos y los resultados nos los dieron y logré pasar. Este joven se siente satisfecho con la consecución tras muchas semanas de trabajo. El año pasado estuvo la Olimpíada Nacional, eso empieza más o menos en junio con la eliminatoria, luego ya por ahí de septiembre a agosto está la final, la premiación, y quienes son premiados a la final tienen la oportunidad de entrar al proceso para Olimpíadas Internacionales. Nosotros tuvimos como desde diciembre clases, luego en enero otras clases, hubo un examen, en ese examen se escogieron 16 y luego un examen hace 15 días, se escogieron 6, dos de ellos van para París, Francia y cuatro van para Centroamericana. Y es que el proceso para conseguir la posibilidad fue largo. Uno lo que hace es estudiar, igual leer libros, práctica con los libros, le pregunta a los profesores, puede buscar en internet lo que sea, sobre todo yo diría que lo más importante es hacer exámenes de Olimpíadas anteriores, que hace unos días imprimí varios para empezar, no he empezado porque no he tenido tiempo con el colegio. Ahora viene una buena preparación para buscar el éxito en esta competencia de química. Cuando estaba en noveno, por lo mismo, porque me gustaba mucho química y mate, sobre todo, un profesor de mi colegio me dijo que estaba el científico, que fuéramos a hacer examen, vinimos a hacer examen, un compañero mío, bueno, vinimos tres, pasamos dos y los dos vivimos aquí en Sinaí y nos quedamos por el colegio. Y desde el año pasado estamos viviendo acá y hemos tenido demasiadas experiencias con el colegio, muy divertidas en realidad, muchas cosas, muchas historias, con todo lo que nos ha pasado. Roberto es de Quepos. Por lo general voy los sábados, últimamente no he ido, creo que en, ah no, la semana pasada fui y la vez pasada fue 15 días antes, pero trato de ir seguido. Por lo general me queda muy fácil ir porque es menos de dos horas, por lo general. Y su familia es un gran apoyo. Esta competencia será en el mes de julio. Gracias. 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 Gracias.